Un medio por un sexto. Para multiplicar fracciones solo tenemos que multiplicar así de frente. Pero antes, siempre tenemos que ver si es que alguno de arriba se simplifica con alguno de abajo. Como en la parte de arriba hay puros unos, significa que no hay nada que simplificar. Se multiplica nomás. Uno por uno, uno. Abajo, dos por seis, doce. Repuesta, un doceavo. ¡Gracias!